Como es sabido, la llegada de la pandemia generó cambios abruptos en ámbitos laborales y educativos debido al impacto de las restricciones en las formas de comunicación, lo cual, como ustedes saben, arropó todo tipo de actividad. Todo ello obligó a las universidades a adaptarse intempestivamente en un contexto tumultuoso, pero que les permitió seguir funcionando. Desde su experiencia, nos gustaría saber qué beneficios trajo esta adecuación o esta adaptación para los sistemas educativos universitarios. Voy a atreverme a darle la palabra en primer lugar a la doctora Ruth Mujica para que nos hable acerca de este tema. Buenas días, buenas tardes, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Muchísimas gracias. Gracias, Carla. Bueno, para iniciar, Carla, muchísimas gracias por esta valiosa invitación a la universidad y, por supuesto, a la doctora Toro por esta iniciativa el día de hoy. Bueno, como todos conocemos, la pandemia movió el piso de todos los ámbitos a nivel mundial. Por supuesto, esto nos invitó a ver un poco más allá de aquella experiencia que considero que ha dejado cicatrices profundas desde enfermedades hasta la reestructuración esforzada. Pero entre los beneficios más destacados, Carla, puedo señalar en el ámbito educativo son los siguientes. La educación va más allá de cuatro paredes, un cambio de paradigma positivo, la diversidad de experiencias educativas, el aprendizaje autónomo, la enseñanza y aprendizaje remota, la edad y la autonomía son claves en esta era. La motivación es esencial. Las instituciones deben velar por la alfabetización docente y, lo más importante, Carla, contar con una infraestructura adecuada para cualquier evento natural que se pueda presentar. Porque de seguro que estamos, Carla, que esto no fue la primera vez y no será la uva. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctora Ruth. Interesante. Vamos a abrir este diálogo, este debate. Voy a continuar con otra pregunta. Ustedes han hablado de un contexto, un panorama que es muy interesante. Hay muchas variables que están impactando en, tal vez, en que se dé o que se ralentice esta transformación necesaria para las universidades. Entonces, dadas las variables vinculadas a este contexto que lo podemos ver como una inestabilidad mundial y también, obviamente, a nivel nacional, en nuestro país, Perú, vemos que, por ejemplo, hay confrontación entre países, niveles bajos de empleabilidad, brechas digitales, desconfianza también incluso en la inversión privada, informalidad en el aspecto laboral, que es algo propio del contexto peruano, inflación, inestabilidad política, entre otros que ustedes también han venido mencionando. Entonces, me gustaría preguntarle, ¿qué elementos creen ustedes que serían imprescindibles en un modelo educativo en una universidad de hoy y del mañana? No sé si voluntariamente quisiera alguno tomar la palabra. La doctora Ruth, que hace rato que no la escuchamos. Adelante, doctora Ruth. Muchísimas gracias, Carla. Bueno, hablar de elementos, componentes en un modelo educativo actualmente es una pregunta excelente. Primero, como ya comenté anteriormente, la pandemia ha ocasionado que las instituciones reestructuren su infraestructura tecnológica, el cuerpo docente capacitado, alfabetizado, tanto digitalmente como pedagógico, se hacen necesarios hoy en día. Se necesita también impulsar, Carla, la participación holística de los docentes y estudiantes actualmente. Facilitar espacios de reflexión continua en diferentes áreas del conocimiento. Adaptación, flexibilidad, conceptualización curricular, Sobre todo retroalimentación continua, Carla, para los estudiantes. Asimismo, monitorear el aprendizaje y los efectos de las estrategias desplegadas en el contexto actual. Y, por supuesto, la equidad en el proceso evolutivo. Y debemos recordar que no existe una receta única para todos los países o instituciones educativas. Evolucionar en una crisis, Carla, requiere de respuestas rápidas, innovadoras, adecuadas a las necesidades locales, por supuesto, como además el apoyo de expertos en el sector académico, como estamos reunidos el día de hoy en esta sala, con el fin, Carla, de ampliar las posibilidades de trabajar el currículo y las formas de evaluación que son muy importantes en la educación digital. Muchísimas gracias, Carla. Bien, muchísimas gracias. Continuamos con las preguntas. Ustedes han nombrado también acerca del tema de la transdisciplinaridad, ¿cierto? Y creo que es un concepto, un paradigma que hoy en día se hace muy latente. Entonces, en una educación bajo el contexto transdisciplinar, sabemos que brinda la posibilidad de comprender la realidad como un todo de manera completa e integral, incluso compleja. De acuerdo a ello y al conocimiento, a las nociones que ustedes tienen sobre ese tema, ¿creen que sería posible implementarla en una educación post-pandemia? Adelante la doctora Ruth. Gracias, Carla. Bueno, esa es una interesante pregunta. Ya que para implementar un enfoque transdisciplinario, Carla, se debe romper las fronteras disciplinarias, aunque es un complemento del enfoque interdisciplinario. Y que acá el propósito es resolver los problemas de la sociedad de manera integral y participativa. Por lo tanto, sí es posible, Carla, pero el cambio inicia desde la reestructuración de los diseños curriculares que deben actualizarse y articularse según las exigencias de la sociedad actual, políticas académicas y sistemas legislativos bajo una concepción histórica epistemológica. Muchísimas gracias. Muy bien, excelente. Bueno, la doctora Ruth ha puesto un punto importante en la palestra, ¿no? Estructurar diseños curriculares. Eso me parece un punto muy importante, pero lo voy a dejar a ustedes para que continuemos este diálogo, ¿no? Una nueva forma de ser de la universidad, ¿no? Y bueno, todos sabemos que dentro de todo lo que abarca la universidad, uno de los agentes más importantes, uno de los, es el docente, ¿no? Entonces, tomando en cuenta su labor y su relevancia dentro de este proceso, que bueno, ustedes también hablaban de que va a quedar relegado el docente, pues. Yo, al igual que ustedes, pienso que no. Estamos hablando de un nuevo perfil docente. Entonces, yo les pregunto, ¿qué competencia consideran ustedes que debe tener un docente desde la óptica transdisciplinaria, transdisciplinar y también desde esta perspectiva humana y de alguna forma vivenciada o experimental? Hablamos, han hablado ustedes, ¿no? De que un aprendizaje contextualizado. Entonces, ¿qué perfil o qué competencia creen ustedes que debe tener un docente desde esta nueva óptica, desde lo transdisciplinar y cómo nosotros podemos colaborar en la formación de tales competencias? Le dejo la palabra a la doctora Ruth. Gracias, Carla. Bueno, cuando este tipo de preguntas surge mucho a nivel mundial, no solamente en Perú, así que pueden tomar un poco de aire y respirar profundo, no solamente son ustedes en Perú. A nivel mundial se puede perfilar estas incertidumbres, estas miedos, estas fobias de que el docente va a ser desplazado por la tecnología, el docente va a ser desplazado simplemente por no querer aprender. Realmente existen una nueva camada detrás de nosotros que se están perfilando, que se están enriqueciendo de competencias que son necesarias para las profesiones del futuro. Por ende, las competencias básicas, Carla, que realmente debería poseer un docente, por supuesto, porque estamos en una era tecnológica, por supuesto, las competencias básicas de tecnología, desde encender un computador hasta saber manejar la edición de un video, por ejemplo, o cómo realizar un formulario online. También debemos tener, el perfil del docente debe tener un área humanista, no porque seamos tecnólogos, ¿ok? O porque estamos usando la tecnología, debemos dejar a un lado las emociones, ¿no? Recuérdense que la tecnología es un medio, no el fin de la educación. Entonces, debemos ser un poco más humanista al momento de educar a través de la tecnología. Por supuesto, existen infinitas competencias que actualmente nombran los autores, hasta la misma UNESCO. Por ejemplo, el personal tiene que ser competente ante la creación de manejo transdisciplinar, disciplinar, interdisciplinar, científico, redacción, matemáticas, todas aquellas materias que puedan poder manejar o poder edificar a una persona para que sea competente para el futuro. Pero, en mi punto de vista, desde mi humilde experiencia, puedo decir que lo más importante en la educación digital, en el perfil como competencia docente, es la alfabetización digital y, por supuesto, la alfabetización humanista. Entramos en lo holístico en materia de educación. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta también bastante interesante. ¿Qué podemos hacer para crear una universidad disruptiva del siglo XXI, transformando al estudiante en una persona útil a la sociedad, de acuerdo a la necesidad actual, si el currículo es tradicional y los entes supervisores son verticales y exigen su cumplimiento con las normas de aprendizaje tradicional? Entiendo que aquí él está haciendo esta comparación, ¿no?, entre lo que nos dice la normativa y lo que nos exige la sociedad. No sé si Ruth, que también quiere comentar sobre este tema. Gracias, Carla. Bueno, me parece interesante. Traía un ejemplo antes de comenzar el panel, pero está perfecto. Para colocar un ejemplo, por favor, Pux, ¿me ayuda? Ok, fíjense, les comparto esta presentación, ¿ok? Es un ejemplo breve de mi experiencia de la educación en el Medio Oriente, específicamente en Oman, que es un país situado en el suroeste de Asia, bordeado por el Mar Arábico, el Golfo de Oman y el Golfo Férsico, es decir, entre Yemen, Arabia Saudita y Emiratos Árabes, Dubái. Bueno, desde antes de la pandemia, el gobierno realizó numerosas mejoras en la estructura y en los procesos de la educación, incluida en la adopción de las herramientas tecnológicas para dar soluciones significativas ante las innovaciones actuales del mundo globalizado. Lo primero que ellos realizaron, Carla, fue alfabetizar y capacitar y actualizar al docente en temas de manejo de herramientas tecnológicas, desde cómo encender el computador hasta el empleo de aplicaciones o plataformas para la formación continua. Todo esto bajo un currículo integrador holístico y multidisciplinar. El segundo punto fue que el gobierno dotó a las instituciones de herramientas tecnológicas para que los docentes pudiesen avanzar a la par con la tecnología y los estudiantes gozaran de una educación sin límites de espacio y tiempo. Este país posee una fortaleza en la educación híbrida porque no importa si es en línea o asincrónica. Es combinada porque utiliza la formación a distancia para los estudiantes que experimentan la brecha digital como en todos los países y bimodal porque es flexible, en otras palabras, Carla. Lo que denomino en todas mis insertaciones como educación digital que no es más que la combinación de la educación presencial a distancia y en línea. Y por último, las instituciones ejecutaron y continuaron realizando actualmente siguen a través de la analítica del comportamiento emocional, la adaptación del docente, el estudiante frente a la tecnología, uso y manejo de las herramientas, además como la evaluación constante del diseño holístico que acarrea a un país con una diversidad cultural y religiosa como la que está actualmente. Este ejemplo ilustra las diferentes perspectivas a nivel mundial. Como lo han mencionado mis colegas anteriormente, esto depende del país, depende de la institución y no todos los modelos educativos pueden caminar con las otras instituciones porque cada uno tiene un problema específico, tiene una característica específica, tal como lo mencionaba el doctor, el rector. Ellos tienen un hábito, un hábitat, una población muy diferente a los que puede estar viviendo Brasil, España, o puede estar viviendo Colombia y actualmente Venezuela. Es por ello que sí debemos ir hacia la disrupción como lo comenta el doctor y quien es pionero en estos temas, pero para ser disruptivo tenemos que tener conciencia, tenemos que ser reflexivos y, por supuesto, tener actitud y empoderamiento para poder lograrlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rubén, por esa muestra que me acabas de brindar para este proceso de transformación. Voy a cerrar el panel con algunos de los comentarios que ustedes han venido presentando y que me han parecido muy interesantes. Aunque el tiempo es corto, voy a ser muy breve. Al inicio planteamos un panorama, un panorama sobre lo que está ocurriendo, hay cambios, o sea, tenemos hoy en día un mundo cada vez más complejo, cada vez más incierto, es muy voluble. Y hablaron muchos de ustedes, sobre todo aquí tengo a Ruth, que habló de la educación más allá del espacio físico, hablando precisamente de esta educación disruptiva. Pero también habló de una, yo lo veo como un nuevo perfil, tanto del docente como del estudiante, ¿no? Un estudiante que hoy en día sea más autónomo, y para eso necesitamos evidentemente docentes que puedan lograrlo, ¿cierto? Una educación que motive, también lo nombró, y, por supuesto, una alfabetización docente, que no hablamos solamente de un conocimiento teórico, conceptual, cognitivo, sino también una alfabetización desde lo tecnológico para que se puedan crear competencias digitales propias del mundo que nos rodea hoy en día de hoy, ¿no? Yo me despido, voy a dejarlos con Sergio, muchísimas gracias.